Sigue la cumbia Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mi viene un gran dolor Tu decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca mas volví a reir Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora si entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mi No puedo mas Vivir sin ti Dejos de ti Voy a morir Dejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Dejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Y mira como lo baila Y mira que lo goza Que recuerda esta escala Seguro Sonidero Sonidero Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mi viene un gran dolor Tu decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca mas volví a reir Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora si entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Y cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mi No puedo mas Vivir sin ti Dejos de ti Voy a morir Dejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Dejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Sabor Solo para ti Los amigos de San Fernando Les vamos enviando un saludo Claro Todos de Minasco Los amigos de San Fernando Sobre la cumbia Gracias, gracias Ya por mi conces saludos Coe cincuenta y son A todas las chavisas Las chicas guapas Saludos Gracias Gracias